No sé si me quiere con Dios en la vida Y aquí es su arte, que es el camino de la vida Y aquí es su arte, que es el camino de la vida Aún el que está en tu pelea, me pierdo el amane Aún el que me hagan de la vida, me hagan de la vida, me hagan de la vida Allá, todos nos hanen condenados, nos hanen condenados Todos nos hanen condenados, nos hanen condenados Y le hemos pensado que nosotros, nosotros somos nuevos temas Y nos hemos dado algo para la vida Nos han estado haciendo una walk-cara Donde todos nos hanen condenado que nos hanen condenado Y le dio las dos un alineado ¡Suscríbete al canal! ¿Pero de tuido? ¿Pero de ti mismo? ¿Pero de tuido? ¿Pero de mi amor? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!